El Perulí Titi Y anda mamita, coge pa' ti Me gusta chupar el Perulí Mira que rico y es para ti Me gusta chupar el Perulí Chupa, chupa Titi Me gusta chupar el Perulí Dice Luis y dice Armando Que no es una mala maña Si no es Perulí y es Cañán Que tú siempre estás chupando Pruébalo mamita, pruébalo así Me gusta chupar el Perulí Y oye que rico y es para ti Me gusta chupar el Perulí Palón, palón, palón Titi Me gusta chupar el Perulí Si lo prefieres de fresa De manilla o de anil Lo traigo de varias especies Como te gustan a ti Mira que rico y es para ti Me gusta chupar el Perulí Lo traigo de fresa y coge pa' ti Me gusta chupar el Perulí Eh, mi Perulí, Perulí Me gusta chupar el Perulí Peuena pananda, esta hora de la cama Y espero que te guste Si te guste, me guste por ti Por tu favorita Me gusta chupar el Perulí Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.